de la unidad de uro nefrología del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, Juan Pablo Flores y Antonio Esqueda Mendoza, jefe de urología, para platicar de la campaña de detección oportuna del cáncer de próstata. Muy buenos días, doctores, ¿cómo están? Muy buenos días. Es importante poder tener también una campaña de este tipo de cáncer de próstata. El cáncer, un padecimiento, una enfermedad que está azotando no solamente en México, sino a nivel mundial. ¿Qué podemos platicar de relevancia, de importancia de este padecimiento? Pues bueno, el cáncer de próstata sabemos que es el cáncer más común que se presenta a los hombres. Se presenta a partir de los 45 años, aumenta el riesgo de presentarlo y el pico máximo del momento de aparición es a partir de los 60, 65 años. Al ser el cáncer más común hace que, pues obviamente tengamos que enfocarnos mucho en poder establecer un diagnóstico temprano. Si bien no es el cáncer que más mata, que también eso es algo que vale la pena a veces recalcar, ¿no? Que al momento de poder hacer un diagnóstico tenemos oportunidad de establecer un plan de manejo del paciente y eso puede hacer que podamos avanzar en su calidad de vida, en su expectativa de vida. Y hay muchos pacientes que a veces mueren de otra cosa con su cáncer cuando está en un momento en el cual ya no podemos curarlo, pero lo podemos tratar. Entonces, realmente eso va haciendo que al establecer un diagnóstico, mientras más temprano lo podamos establecer, poder ofrecer manejos más oportunos. ¿Y hay síntomas que puedan indicar que alguien tiene un cáncer de próstata o lo que me esté doniendo? No, inicialmente no. O sea, sí hay síntomas. El problema es que cuando el paciente ya presenta o la persona ya presenta los síntomas es porque realmente ya está avanzado. Y eso es la importancia del por qué hacer el hincapié en acudir a valorarse a tiempo. Porque si vamos a esperar a que alguien ya presente algún problema óseo, neurológico o ya de plano problemas para orinar muy importantes, es que ya es como el reflejo de todo lo que avanzó muchos años atrás. ¿45 años nos comentamos una buena edad como para ir? 45 años es el tiempo ideal en un hombre que no tiene ningún antecedente. Obviamente existe algo que se conoce como el cáncer familiar, que son hombres que en su familia presentan más de dos o tres casos. O sea, si yo tengo casos en mi familia de mi papá, mi abuelo, ¿es muy probable que yo también? Aumenta la probabilidad y puede ir desde 4 hasta 11 veces más que el resto de las personas. Entonces, obviamente, cuando tenemos familiares directos, sí se hace más hincapié en decir acude antes, 38, 40 años, en los cuales ya empiezas a protocolizar o empiezas una revisión más sistemática. Y si no tiene ningún antecedente, bueno, puedes aguantar hasta los 45 años. Hubo unas discusiones en un par de años en decir, bueno, ¿desde qué edad y cada cuándo? Porque normalmente se dice, bueno, una vez por año a cada año. Pero empezó la discusión, bueno, si no tiene ningún factor, eres joven, a lo mejor puedes espaciarlo cada dos. Pero la realidad es que mientras mejor apego haya, mientras más cultura tengamos, pues el diagnóstico va a ser más certero y más preciso. ¿Y hay algo que se puede hacer en el estilo de vida como para reducir o prevenir? Hay factores que se consideran predisponentes y hay factores que se consideran preventivos. No es ninguno definitivo, pero sí hay. Por ejemplo, el consumo de alimentos procesados de los animales asados al carbón aumenta el riesgo. El consumo de selenio o de ciertos factores vitamínicos tiende a disminuir el riesgo. La actividad sexual en un número determinado que te dicen 23 relaciones por mes protege, pero con una pareja. Si tienes muchas parejas, aumenta el riesgo. Entonces, hay ciertas cosas que han demostrado al paso del tiempo que pueden ser factores predisponentes o protectores. Bueno, pues ante este panorama, una campaña de prevención. ¿En qué va a consistir? Claro. Bien. Este año va a ser la tercera edición que hacemos, tercera campaña que hacemos en el hospital. El año pasado no lo hicimos por la pandemia del COVID. Las dos campañas anteriores fueron muy exitosas. Esperemos que esta sea exitosa nuevamente y pues agradecemos la oportunidad que nos dan de venir a invitar a la población yucateca. La campaña se hace en el Hospital Regional de Alta Especialidad, allá en Altabrisa, en la consulta externa urología primer piso. Importante recalcar, es un hospital seguro. Siempre hay que cuidar las medidas sanitarias, cubrebocas, sana distancia, les toman la temperatura a la entrada, el gel. Todo eso lo cuidamos para que estén contentos y seguros las personas que lleguen al hospital. Vamos a estar, ya empezamos, estamos desde octubre haciendo la promoción de la campaña. Noviembre es el mes del cáncer de próstata, donde esperamos que lleguen más personas. Están invitados todos los hombres a partir de los 40 años de edad, para no meternos en factores, no factores de riesgo. Invitamos a todos a partir de los 40 años de edad. Es una campaña sobre salud prostática, ¿sale? No solamente cáncer de próstata, sino también enfermedad prostática. Los van a atender urólogos. Les vamos a hacer ultrasonidos a los pacientes. Un estudio especial donde orinan en una máquina para que veamos cómo están huichando, como decimos aquí en Yucatán. Les hacemos algunas preguntas, lo revisamos. Es algo muy completo. Las consultas son gratis. Eso es importante. No se cobra por las consultas, ni por el ultrasonido, ni esto. El sector salud se divide entre derechohabientes, del Issste, del IMSS, y los no derechohabientes. Lo que antes les llamaban seguro popular. Ya no hay esto, el seguro popular. ¿Sale? Todos pueden venir y en su momento con cada paciente, porque la consulta es personalizada. Cuidamos mucho la seguridad de las personas, la privacidad y la atención uno a uno, ¿sale? Para que sea una atención de calidad y que los hombres se vayan contentos y que regresen el próximo año, inviten a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares. Tener esta cultura también de la prevención y que no se vuelva un tabú este tema de la próstata, ¿no? Claro, Humberto. Sí. Fíjate que parte de la campaña y por lo que venimos a los medios a promocionarla es perder ese miedo, ese tabú, no sé, esa mentalidad a veces machista que fíjate que tiene consecuencias, ¿no? Hemos hecho estudios en el hospital y además en la literatura lo dice, ¿no? Pero al menos en Yucatán, de 10 hombres con cáncer de próstata, 9 llegan al hospital en etapas avanzadas. Entonces, las campañas de detección oportuna no previenen la enfermedad, no la vamos a prevenir. Lo que queremos es encontrar a las personas en etapas tempranas para poder ofrecer tratamientos curativos. Importante señalar, el hospital cuenta con gente capacitada, médicos, urólogos, oncólogos, tecnología de punta para tratar el cáncer de próstata. Entonces, tenemos mucho que ofrecer y queremos que la gente se anime a ir, que pruebe. No pasa nada. Ayer tuvimos los primeros pacientes y nos decían, doctor, tanto tiempo creyendo que era de otra forma, ¿cuándo es algo tan sencillo? Yo digo, sí, y lo que queremos es que cuando salgas, invites a la gente, que se pierda ese miedo, esa mentalidad. Y esas creencias y esa mentalidad que tenemos, cuántos chistes nos hemos hecho también de las pruebas de cáncer de próstata y todo eso también de alguna forma psicológicamente es una barrera para poder prevenir y poder diagnosticar a tiempo este padecimiento. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona en cuanto a alimentación o yo al presentarme si tengo que ir sin desayunar o qué tipo de prueba? Buena pregunta. No es necesario ayuno, ninguna preparación en especial, ¿sale? Nada más ir, tener un poco de tiempo para estar ahí en lo que pasamos porque al ser una consulta pues un poquito más integral con el ultrasonido y esto, tratamos de hacerlo pues todo en un mismo evento para que la gente no dé tantas vueltas, sino tenemos tres ultrasonidos adaptados en tres consultorios, gente preparada para que sea lo más ágil posible, ¿no? Vamos a atender 40 personas al día, pueden llegar, presentarse al hospital y dicen vengo a la campaña de próstata y los van a dirigir, suben, se apuntan y los vamos atendiendo uno a uno lo más rápido posible, entendiendo y respetando el tiempo de los demás. La gente que no alcance ficha ese día puede apuntarse para otro día y ya los apuntamos ahí en una lista especial para que ya sepan que ya está apartado su lugar, ¿no? Perfecto. ¿En algún lugar en específico del hospital? Sí, es la consulta externa de urología que está en el primer piso, ahí cuando entran, llegan, urología, ahí siempre hay mucho trabajo, entonces como que no se pierde, ¿no? Perfecto. ¿Esto va a ser a partir de? Ya. A partir de ayer. A partir de ayer. Sí, estamos invitando, noviembre es el mes más fuerte, pero desde ahorita invitando para que la gente pues empiece a comunicarse y llegar, ¿no? Excelente. Pues les agradecemos muchísimo esta información y pues la invitación para que la gente pues acuda pues al chequeo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, esperemos próximamente. Nos veremos. Gracias, gracias. Hasta luego. Vamos nosotros con Fátima Ramírez. Adelante, Fátima.